Omar Mendoza, bienvenido a Vallevisión Casarán de Cartabio. Hay una preocupación por parte de los seguidores de Omar Music, sobre todo de tu persona Omar, y hemos venido por no insistencia, sino preocupación de mucha gente. Y la verdad es que nos da gusto de verte bien parada en este momento, pero lamentablemente la visión le ha jugado una mala pasada a Omar. Así es. Sinceramente, a todos mis amigos de Televalle, y ese gran agradecimiento, esa gran participación, de que ustedes puedan escuchar estos versos, estas palabras, que emanan siempre de un gran poeta, amigo, sincero, pintor, que siempre ha estado con todos ustedes. Pero al margen de eso, yo tengo que decirles que aquí, ahorita, de todos modos, el Señor, la luz divina, me saca de esa oscuridad, y puedo continuar todavía dando esa alegría de seguir formando esos hogares, en esos matrimonios lindos y hermosos que siempre hemos amenizado, y siempre hemos llegado con esa alegría, y esa gran joviabilidad que siempre nos mantiene a nosotros. Sinceramente, este es un gran momento para poder decirles a todos, que bienvenido sea, porque nuevamente Omar Music reaparece en el aire, con música, con sonido, la alegría, y la gran satisfacción de esa música que a ustedes les agrada. ¿Cuántas operaciones ya, Omar? Es la cuarta operación, pero con toda sinceridad les digo que esta cuarta operación yo esperaba el éxito total, pero no es así, pero hay un Dios divino, lo que no puede la ciencia humana, Él lo hace. ¿Es debido a su diabetes, Omar? Es precisamente una de las razones por la cual no puede progresar la enfermedad, en esa plenitud de sanación. ¿Siempre tiene que...? Sí, pero al margen de eso tengo que decir que no hay nada imposible para el Señor. Lo que no es posible para el hombre, para Él es viable. Tiene que andar en compañía de una persona, de un guía. Así es, efectivamente, no puedo caminar solo. Pero, al margen de eso, mi corazón y ese interno mío, están sus ojos latentes en un Cristo vivo, en un Cristo que es el camino, la verdad y la vida, y que Él siempre nos conduce a buenas satisfacciones y buenos realces de la vida. Es bueno saber eso, Omar, porque su casa es de tres pisos y usted tiene que desplazarse por toda la casa y lo conoce perfectamente, y a la casa ya, ¿no? Así es, gracias a Dios, Él me da todas las bendiciones, Él me da la sabiduría, la inteligencia, y también el camino, verdad y vida que es Él, y yo con cual mucho le agradezco, porque todo lo debo a Él. Usted nos refería de que gran parte de la colección de cuadros que ha tenido, lo ha tenido que vender para solventar los gastos, pero aún así de eso no la milana, porque usted trata de hacer algunos cuadros, porque usted dice que Dios lo guía, y también está haciendo reaparecer Omar Music. Así es, mire, con toda sinceridad, mi estimado periodista, yo tengo que agradecerle esta gran entrevista, que no lo he esperado, pero que al margen de todo ello, me da esa gran oportunidad, y esa gran bendición de poder decirle a mi casa grande, elido y querido, que siempre ustedes son, esa alegría de hacer positivo, ese accionar de Omar Music. Omar Music no se quedará, aún así con estas debilidades y cosas pequeñas, que yo los considero, porque hay un Cristo que Él me guía, y Él es mi, realmente mi sustento de toda mi situación, yo tengo que volver a reorganizarme, y lograr esa gran popularidad que un tiempo lo tuve. Y al margen de eso, también decirles que voy a hacer bailar esos corazones tristes, voy a alegrar esos ambientes totalmente negativos, y voy a hacerles conocer que Omar Music sale con una cantidad, única proyección de música nueva actualizada, de diferentes lares, de diferentes países del mundo entero. Así es, Omar, usted le está dando una gran esperanza a las personas que están pasando por un mal momento, llámese a las personas que como usted se están quedando mal de la vista, o a otras personas que tienen cáncer o otra enfermedad, ya que muchos entran en depresión profunda. Pero usted ha dado la clave, la clave de todo esto para salir adelante y sacar todo adelante, es nuestro divino creador, Dios. Así es, y efectivamente, vuelvo a incidir en esta cosa tan hermosa, porque a través de la Santa Biblia, nosotros conocemos la grandeza del camino, la verdad y la vida que el Señor estuvo cuando Él vino acá a la tierra a los 33 años, y nos dio su ejemplo, su esencia, la cosa más hermosa que ha dejado, a través de todos los súbditos que Él ha llamado, y todas las bendiciones que han recibido a través del Espíritu Santo, todas esas personas que han sido llamadas por Él. Créame con toda sinceridad, Dios no me amilane, y más bien, gracias Señor, porque sé que aún como estoy, sé que puedo continuar. Omar, para contratos, porque es muy bueno que sepa la gente, para contratos, número telefónico, para el equipo profesional que usted tiene. Bueno, en realidad, muchas gracias por eso, sinceramente, aprovecho el momento para decirles, que hoy contamos, con la compra de tres nuevos proveedores en sonido, que constituye una gran fuerza, indudablemente, saldrá Omar, y se pondrá en el primer lugar, en potencia, en calidad, en sonido, en animación, y en toda la alegría que ustedes viven siempre, a través de los años que me han demostrado que sí, Omar, vale. Para contratos calle, voy a llegar a número 41, y el teléfono, 43-31-62. Otra vez Omar, por favor, 43-31-62, Víctor Omar Mendoza Castillo. Muchas gracias Omar. Gracias.